Si tú supieras que siempre te quiero, no harías sufrir a mi fiel corazón, ya que en mi vida tu amor ha sido el primero y el amor más verdadero que me llenó de ilusión. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. Por ti he venido a sufrir en la vida, pero no importa, todo pasará. Cuando se quiere, difícil se olvida a un cariño que se tiene ya. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa, pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa, pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. No, no importa, pasan cosas en el mundo. ¡Gracias!